Yo ahora sí, tení un peso. ¡Uy, yo estoy en las mismas! ¿Por qué no nos vamos a robar unos choclitos? Ya sí tenemos platica en el bolsillo. ¡Uy, calla, yo robar más y no, si la última vez casi nos cogen, ¿qué no viste? ¡Qué chuchilla que te has vuelto! Vos también bien del todo. ¡Calla, yo sí no me hago encerrar en el zoológico por tu culpa, calla!